España es una nación con una marcada dimensión marítima. Por su situación geográfica, nuestro país está conectado estratégicamente con las vías marítimas más importantes del mundo, a través del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Las rutas marítimas proporcionan oportunidades de progreso, pero también son fuente de riesgos y amenazas. Proporcionar la adecuada seguridad en la mar y desde la mar es fundamental para garantizar el bienestar y la prosperidad de nuestra nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un mundo en constante cambio y en el presente escenario de seguridad, el papel que ha de desempeñar la Armada es fundamental. España necesita que su armada esté preparada para cumplir las misiones que le sean encomendadas, en defensa de los intereses de nuestro país y de los españoles, allí donde se planten. España necesita que su armada y las agencias civiles operen coordinadas en la acción del Estado en la mar. Hablamos el mismo idioma, trabajamos en la misma dirección y usamos medios compatibles. La Armada debe mantener su tradicional vocación de operar conjuntamente con las marinas aliadas, en el esfuerzo común de garantizar unos mares seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! España necesita que su armada sea capaz de operar en cualquier punto del globo de forma autosuficiente y con plena capacidad operativa y logística. Nuestra tranquilidad y seguridad se gesta en muchas ocasiones muy lejos de nuestras costas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! España necesita que su armada disponga de los medios necesarios para afrontar los retos de un escenario estratégico en constante cambio. Y para continuar dando, la más adecuada respuesta a las necesidades de seguridad y defensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!